Bueno, seguimos ampliando la información precisamente que se lleva en desarrollo los allanamientos en coordinación del Ministerio Público con la Policía Nacional Civil, en este nuevo caso de esas estafadoras a través de la red social, por ello nos comunicamos en este momento con Astrid, que nos tiene pues detalles importantes en relación a esta situación. Adelante, Astrid Hernández, con tu informe. Gracias Axel por el cambio, efectivamente son siete personas las capturadas hasta esta hora y es que la captura más importante se lleva a cabo acá en la 20 calle y 22 avenida de la zona 6, específicamente en este lugar se logra la detención del supuesto líder de esta banda de ciberestafadores apodado El Ingeniero. Pero para obtener más información estamos con el vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchía, quien nos brindará más información acerca de las investigaciones que se llevaron a cabo para lograr la detención de estas personas. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días, todo inicia cuando se coloca una denuncia en el mes de febrero de este año, donde una persona vende de manera legal un artefacto que es un generador eléctrico. Estas personas que están siendo detenidas en este momento a través de una estafa con un cheque, específicamente un cheque de caja, que tiene reporte de robo o que tiene reporte que ha sido extraviado o que no tiene fondos o que es falso, porque de esta manera era como se agenciaban de varios artículos. Solo en el tema investigativo, de febrero a la fecha, se logró determinar que estafaron con un aproximado de dos millones de quetzales a varias personas en la compra de retroexcavadoras, tractores, camiones de volteo, cuatrimotos, carros y otras situaciones que siguen ahorita en distintos allanamientos donde se están secuestrando esta clase de artículos. Son 27 allanamientos en este momento. La finalidad es capturar a estas personas. Se ha capturado al presunto líder. La unidad de cibercrimen de la Policía Nacional Civil ha podido ubicar donde se encuentra el señor Walter Ernesto Rubio Ávila, de 25 años, alias el ingeniero, el presunto líder de esta estructura criminal, que a través de la página de OLX ubicaba a las personas que vendían de manera legal sus artículos y luego éste los estafaba con esta forma de pago. Además, se capturó al sublíder, el señor Luis Eduardo Padilla, a Vicente Ramírez, a Patricia Vanessa Ubago, a Walter Martínez Estrada y también a Víctor Manuel Socoy. Y se está deteniendo en este momento a Carlos Maximiliano Aquino Vargas, siete personas capturadas, sindicadas del delito de estafa. Y es muy importante que si usted ha sido víctima de esta clase de estafas a través de compras y ventas por Internet, abóquese inmediatamente a la unidad contra los delitos económicos de la Policía Nacional Civil o también se puede acercar al Ministerio Público. Jorge, cabe resaltar también que estos allanamientos se están llevando a cabo no solo acá en la ciudad capital, sino también en el interior del país, porque según las investigaciones que ya tú bien lo mencionabas, fue en febrero de este año, se logró determinar que también en estos departamentos operaba la estructura. Además, hay información de que también se localizan vehículos, incluso una retroexcavadora. Claro, a este momento se ha secuestrado una retroexcavadora, un tractor, una cuatrimoto, un pick-up rojo y otros vehículos que están siendo identificados en este momento. Se hacen los allanamientos en El Progreso y también en Chimaltenango, lugar donde también estas personas estafaron a personas que vendían sus artículos en esos distintos lugares. Es lamentable que los guatemaltecos a veces confiamos en estas páginas para vender productos, pero nunca nos imaginamos que nos vamos a topar con un grupo como el que hoy se captura. Claro, el subir y vender o comprar a través de estas páginas, en realidad no es malo, sino que hay personas que se aprovechan y vulneran la confianza de otras personas para poder estafarlos y agenciarse del producto que usted vende o agenciarse del dinero de un producto que nunca estuvo en venta. Gracias, Jorge, por la importante información que nos has proporcionado hasta esta hora de la mañana. Ya lo escuchó usted, tome sus precauciones si usted vende o compra algún producto a través de estas páginas de Internet, ya que estas son las primeras capturas que se logran hacer tras la investigación y tras la denuncia también de los guatemaltecos, porque cabe resaltar que son los guatemaltecos quienes presentan estas denuncias y con base a eso ya el Ministerio Público inicia las investigaciones para llevar a cabo las capturas como se realizan el día de hoy. Regreso contigo, Axel. Buen día. Gracias, Astrid Hernández, por esta ampliación. Desde luego, en relación a los 27 allanamientos en busca de desarticular esta banda dedicada a estafar a través de las redes sociales, por supuesto, a los guatemaltecos, a empezar por empresarios profesionales y desde luego ofreciendo esta clase de productos. Astrid, queremos conocer si estos allanamientos se seguirán realizando en el transcurso de la mañana para seguir capturando a más integrantes que también estén involucrados en esta red o en esta banda de estafadores a través de las redes sociales. Sí, Axel, como te comentábamos al inicio, son siete personas las capturadas hasta este momento, son diez órdenes de captura las que se giraron y, pues como ya bien lo mencionaba, Jorge, continúan estos allanamientos para lograr la captura de estas tres personas que aún faltan. Sí, continúan los allanamientos para buscar a otras personas que tengan órdenes de aprehensión, continúan los allanamientos para ubicar otra clase de indicios. En uno de los domicilios se logró ubicar una especie de calcomanilla que aparentemente es un prisma con el cual, con un perforador, hacen aparentar un cheque original y de esta manera poder engañar a sus víctimas. Hacen creer que es un cheque original de caja de cualquier agencia bancaria, también se encontró cómo es que estaban realizando estas falsificaciones y también otra clase de indicios que aseguran lo que se estaba investigando y también que sirven para el trabajo judicial del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil. Así se logra observar que este grupo de personas capturadas el día de hoy estaban bien organizadas, contenían, ellos tenían todos los instrumentos para poder llevar a cabo este tipo de estafas a través de internet. Gracias Astrid por este importante reporte, desde luego estaremos dándole seguimiento, estaremos haciendo contacto contigo más adelante para continuar conociendo si se logra la captura de estas tres personas más que están pendientes de realizarse y desde luego pues todo lo que se esté confiscando en estos allanamientos, tenemos conocimiento que hay motocicletas, hay ciertos vehículos, también ciertos aparatos para que usted lo tome en cuenta a qué magnitud o a qué altura llegaba ya prácticamente esta estafa precisamente que estaba realizando a través de estas personas que se dedicaban a través de la red social a estafar a los guatemaltecos, haciéndose pasar con falsos perfiles de profesionales y por supuesto falta documentación, esta documentación de alguna manera fue usurpada en su momento para poder estafar a las personas.